La Epifanía del Señor Epifanía significa manifestación. Jesús se da a conocer. Aunque Jesús se dio a conocer en diferentes momentos, a diferentes personas, la Iglesia celebra como Epifanías tres eventos. Su Epifanía ante los Reyes Magos, su Epifanía a San Juan Bautista en el Jordán, su Epifanía a sus discípulos y comienzo de su vida pública con el Milagro en Cana. La Epifanía que más celebramos en la Navidad es la primera. La fiesta de la Epifanía tiene su origen en la Iglesia de Oriente. A diferencia de Europa, el 6 de enero tanto en Egipto como en Arabia, se celebra el solticio, festejando al sol victorioso con evocaciones míticas muy antiguas. Epifanía explica que los paganos celebraban el solticio invernal y el aumento de la luz a los trece días de haberse dado ese cambio. Nos dice además que los paganos hacían una fiesta significativa y suntuosa en el Templo de Coré. Cosme de Jerusalén cuenta que los paganos celebraban una fiesta mucho antes que los cristianos, con ritos nocturnos en las que gritaban, La Virgen ha dado a luz, la luz crece. Entre los años 120 y 140, antes y después, los nócticos trataron de cristianizar estos festejos, celebrando el bautismo de Jesús. Siguiendo la creencia nóctica, los cristianos de Basilides celebraban la encarnación del Verbo en la humanidad de Jesús cuando fue bautizado. Epifanio trata de darles un sentido cristiano al decir que Cristo demuestra así ser la verdadera luz y los cristianos celebran su nacimiento. Hasta el siglo IV, la Iglesia comenzó a celebrar en este día la Epifanía del Señor, al igual que la fiesta de Navidad en Occidente. La Epifanía nace contemporáneamente en Oriente, como respuesta de la Iglesia a la celebración solar pagana que tratan de sustituir. Así se explica que la Epifanía se llama en Oriente, Agia Fota, es decir, la Santa Luz. Esta fiesta nacida en Oriente ya se celebraba en la Galia a mediados del siglo IV, donde se encuentran vestigios de haber sido una gran fiesta para el año 361. La celebración de esta fiesta es ligeramente posterior a la de la Navidad. Mientras en Oriente, la Epifanía es la fiesta de la Encarnación. En Occidente, se celebra con esta fiesta la revelación de Jesús al mundo pagano, la verdadera Epifanía. La celebración gira en torno a la adoración a la que fue sujeto el Niño Jesús por parte de los Reyes Magos, como símbolo del reconocimiento del mundo pagano de que Cristo es el Salvador de toda la humanidad. De acuerdo a la tradición de la Iglesia del siglo I, se relaciona a estos magos como hombres poderosos y sabios, posiblemente reyes de naciones al oriente del Mediterráneo, hombres que por su cultura y espiritualidad cultivaban su conocimiento de hombre y de naturaleza esforzándose especialmente por mantener un contacto con Dios. Del pasaje bíblico, sabemos que son magos, que vinieron de Oriente y que como regalo trajeron incienso, oro y mirra. De la tradición de los primeros siglos, se nos dice que fueron tres reyes sabios, Melchor, Gaspar y Baltasar. Hasta el año de 474, sus restos estuvieron en Constantinopla, la capital cristiana más importante en Oriente. Luego fueron trasladados a la Catedral de Milán, Italia. Y en 1164 fueron trasladados a la ciudad de Colonia Alemania, donde permanecen hasta nuestros días. El hacer regalos a los niños el 6 de enero corresponde a la conmemoración de la generosidad que estos magos tuvieron al adorar al niño Jesús y hacerles regalos tomando en cuenta que lo que hicieres con uno de estos pequeños, a mí me lo hacéis. A los niños haciéndole vivir hermosa y dedicadamente la fantasía del acontecimiento y a los mayores como muestra de amor y fe a Cristo recién nacido. Gracias por ver el video.